En relación al incendio forestal que se encuentra actualmente activo en San Juan Mixtepec, en el paraje Cerro del Metate, la directora de la Comisión Estatal Forestal, Magdalena Coello, señaló que debido a que existe un conflicto entre dicho municipio y Santo Domingo Yosoñama, ambas comunidades optaron por crear un pacto de paz para que se pudiera actuar contra el incendio, permitiendo el acceso a diferentes brigadas y así combatir el siniestro, mismo que lleva cuatro días activo. El día de San Juan Mixtepec solicitaba ayuda para combatir un incendio que había iniciado desde el día tres, viernes tres, a las ocho de la noche, más o menos, veinte horas. Nada más que derivado de que es una zona de conflicto entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, tienen la intención de estar derivado que es una idea de conflicto agrario desde hace mucho tiempo, tienen toda la firme intención de hacer un pacto de paz y se acercaron a la Secretaría General de Gobierno. Eso facilitó, en otras ocasiones han tardado días en hacer mesas de diálogo y aquí de manera inmediata las autoridades han colaborado. Se permitió el acceso a brigadas de combatientes, de instituciones federales y de instituciones estatales. En este sentido, Magdalena Coello Castillo señaló que a partir de dicho pacto de paz, fue que se permitió realizar un reconocimiento aéreo con un helicóptero tipo B-407, pues hasta el corte de esta edición se desconoce cuántas hectáreas están siendo afectadas por dicho incendio, para el cual ya se han iniciado los trabajos para combatir el siniestro. No podemos dar de alguna manera una afectación preliminar, es tan grande el incendio, desafortunadamente comenzó desde el día 3 de febrero, hubo muchos vientos, recuerda que el frente frío 28 está desde el día 3 de febrero más o menos, y pues esos vientos no permiten, no favorecen para nada, al contrario, hacen que el incendio se siga preparando, entonces la única ventaja es de que ahorita ya nos permitieron el acceso, ya está el equipo técnico combatiendo el incendio y vamos a esperar los informes preliminares. Finalmente, Magdalena Coello destacó que Oaxaca forma parte de los primeros 10 estados, que presentan un número considerable de incendios y hectáreas afectadas, acumulando más de 37.000 incendios forestales, es decir, alrededor de 163 incendios tan solo en el año 2022. Alejandro Santiago, NMAS.